hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y miren aquí estamos ya por fin con las noticias de la semana número 36 en mutan genetic gladiador que ya saben ofertas noticias precios todo eso sobre esa semana entonces chicos cabe resaltar varias cositas esta semana y como ven la primera es que vienen y viene el paquete de orbes de velocidad level 4 que y bueno ya verán la fecha y el precio también viene un paquete de fichas ya con fichas rectores y oro un paquete con una mastilla avispa diesel que es lo de menos viene de la caja cyber legendaria y también esto resalta también y es que va a haber nuevos mutantes en la sala ya pues chicos que lo que es la obra mutan tula el óptimo sort y el rey lulu que ya pronto haré un vídeo de explicando los tres junto con su recomendación de orbes y para finalizar con esas noticias aquí tenemos el descuento del mutan magnés ya saben no vas a contar 100 fichas ya por girar sino 25 así que ya les diré las fechas y todo eso así que directamente con el vídeo y las ofertas empecemos damos inicio el sábado 5 con el dandy oscar mutante negro con sable que bueno viene a 85 millones de créditos su versión básica este mutante no sirve para pelear chicos se los digo así pero en su bingo tiene una línea que te da un level 4 de vida un orbe y 500 de oro así que viene a crédito chico así que aprovechen el domingo tenemos al erradibug plata por 1190 de oro mutante sable con cyber que tiene respuesta por supuesto chicos este mutante fue un poquito tocado en el cambio balance está un poquito más fuerte pero no lo suficiente como para comprarlo por oro se los digo así también pero si se van a su bingo tiene una línea que te da tres rectores y otra línea una estrella de oro aún así guarden el oro el lunes 7 aquí tenemos chicos al commander ender por 750 de oro su versión básica mutante negro con cyber digo perdón cyber con negro que tiene se me olvidó que tiene curación creo bueno este mutante tampoco es tan fuerte no les hace falta un rebalance pero bueno si nos vamos a su bingo tiene una importante línea que te da 1500 de oro y otra línea dos estrellas de oro ya muchos habrá hecho falta este commander ender para ganar ese orito el martes 8 chicos miren tenemos al liquidador bronce por 12 millones de crédito ya saben este mutante doble mítico que tiene debilitamiento claro que porque es importante estadística el mutante malo no es en estadística para que sepan pero si nos vamos directamente a su bingo tiene una línea para un horno chicos así que guau una línea de horno y el mutante viene a créditos guau hay que arrancar ese con ese clic de una vez esa compra y bueno su otra línea tiene de recompensa 20 millones de créditos que es lo de menos así que ya saben aprovechen azul el miércoles 9 tenemos a la win bronce mutante sable con mítico que tiene curación viene su versión de bronce por supuesto a 1140 de oro estamos tanto chicos no se la recomiendo les hace falta un buff también no es tan buena para batallar en lo único que valdría la pena es su por su skin de platino que guau una de las mejores del juego chicos platino guau una belleza y bueno si nos vamos a su bingo también tiene una línea que te da 30 fichas ya pot y su otra línea también 30 fichas ya pot pero ellas también está en otro tipo de bingo y es el bingo de pelea en donde una línea te da de recompensa 500 de oro y otra línea 20 millones de créditos así que aún pueden esperar a que venga a créditos chicos o aún más barata el jueves 10 tenemos a la sirenia bronce su versión de bronce por supuesto por 660 de oro mutante galáctico con negro con fortalecimiento claro en esta mutante chicos no sirve no sirve para batallar se los digo así y la cuestión es que en su bingo tiene una recompensa que te da 10 fichas ya pot y otra línea una estrella de oro pero ella no es importante por eso chicos es porque ella está en el bingo de amazonas en donde ya saben pueden y si lo completan le dan su horno chicos y bueno en sus respectivas líneas tiene una que te da 750 de oro y otra línea una ficha de rector así que puede ser que si sirva invertir en ella así por esa por esa colección de ese horno chicos el viernes 11 tenemos al capitán glu glu mutante zoom orfo con galáctico que tiene herida en este mutante viene a 1080 de oro no se los recomiendo para nada chicos es un mutante muy caca y sus recompensas del bingo bueno es una línea un level 3 de crítico y un level 4 de ataque así que para nada chicos también tenemos como mutante de la semana heroico de la semana al mad might plata este mutante también son morfo con galáctico que tiene herida viene a 2000 de oro este mutante chicos tampoco les recomiendo que se gasten su oro en él no 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 lo compren de ahí de paso están viendo sus estadísticas y bueno tal vez equipado serviría un poco pero aún así no gastenlo en algo mejor respectivamente con los paquetes aquí tenemos el paquete de orbes de rapidez level 4 que vienen tres orbes de velocidad level 4 por 1200 de oro como ya saben esta es una de las mejores inversiones que puedan hacer en el juego esos orbes level 4 de velocidad para su pesadilla que está en el pvp para su Zeus star trooper para su mutante rápido o bueno inclusive los hurgan esos mutantes que les cae bien un orbe de velocidad luego tenemos el paquete exclusivo que te trae 1800 de oro 20 fichas ya pod y bueno no es como dice ahí chicos que dice 5 reactores no es una ficha por si acaso es un bug hay un error visual mejor dicho un error de edición y te traes una ficha de rector todo eso por 10 dólares chicos luego tenemos el paquete aguijón que te trae a la namaste y a la avispa diesel en oro por 2200 de oro un paquete que no se lo compren para nada luego tenemos la caja cyber legendaria chicos que ya saben este de esta caja te trae cualquier mutante con el gen cyber que sea legendario viene a 500 de oro esta cajita chicos respectivamente con la cronología ahí tenemos el sábado al dandy oscar el domingo chicos ahí está el radio y esos orbes de velocidad level 4 ya saben domingo 6 el lunes tenemos al commander ender con el mat my y el paquete de la ficha ya por de rector y hoy el oro el martes 8 ya tenemos lo que sea al liquidador que ya saben comprenlo y el paquete de namaste con avispa diesel el miércoles tenemos a la win tenemos la caja cyber legendaria por supuesto y miren el jueves aparte de que viene la sirenia el jueves 10 es el día que habrá el cambio de mutantes en esa sala ya por ya saben viene ahora muy tanto la optimus or y rey lulu que ya saben haré un vídeo explicando sus estadísticas y su recomendación de orbes a la vez así que espérenlo y el viernes para finalizar ahí tenemos a ese capitán blue blue y el mismo viernes ya va a estar el descuento del mutan magnés para los que quieren tirarse su suerte tal vez yo también lo intenta así que a lo mejor también grave un vídeo chicos así que entonces chicos como ya saben espero les haya gustado el vídeo servido que es lo más importante para que sepan toda la fecha y bueno lo que se viene lo que les recomiendo y los que no deben comprarse así que ya saben directamente pasemos con los saludos y le enviamos un saludo al primero de los comentarios y es para teo días un grandioso saludo para cero uno más para ti gustavo manguía un grandioso saludo para erika mena 11 para ti que eso no se me olvida jasper un grandioso saludo para roger castillo un uno más para luis enrique salazar y por último pero no menos importante le enviamos un saludo a da games entonces chicos como siempre digo que les haya gustado el vídeo que les haya servido ya saben lo que se viene el descuento del magnés esos orbes de velocidad que deberían comprarse lo es el liquidador a créditos que es un regalo chicos y es un regalo para ir añadiendo a eso para ese horno chicos en que más ya saben esperen el vídeo de las noticias de las estadísticas mejor dicho de los nuevos mutantes de la sala ya porque se viene de resto chicos como ya saben siempre dejen su grandioso like se suscriben si aún no lo están ya saben que pueden unirse a mi servidor de disco que bueno y estamos hablando diariamente y compartiendo buenos memes también pueden seguirme en mi integran que hay un sorteo activo de un piwitcher y respectivamente de esos chicos con el respectivamente al especial de 4k en disculpen la tardanza pero aún no creo que lo vaya a poder hacer pero ya ingeniaría que puedo hacer chicos por unas cuestiones que ya le explicaré en una publicación de la comunidad así que estén al tanto así que sin más nada que decir chicos aquí me despido adiós